This is Extreme English and this is lesson number six. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero mandar un saludo a Noé Chontal y a Julian Martín de Medellín, Colombia. Y Jennifer Medina pregunta por pronunciación. Quiere saber cómo se pronuncian las siguientes palabras. Uncomfortable. Uncomfortable. Aunque tenga una, dos, tres, cuatro, un confortable, cinco sílabas se pronuncian como cuatro. Uncomfortable. Uncomfortable. La siguiente. Countable. Countable. Y la última. Uncountable. Uncountable. Bueno, ahí está. Saludos a Jennifer también. En la clase de hoy les voy a enseñar fonética. Tal vez ustedes se preguntarán, Quique, ¿por qué nos enseñas fonética si somos principiantes? Estamos comenzando el curso. Bueno, esta clase les va a ahorrar muchísimos problemas más adelante. Si eres avanzado, me la vas a agradecer muchísimo. Y si eres intermedio o principiante, te va a servir lo que no te imaginas. Como somos extremos, tenemos que ver lo que en otros cursos nos enseñan. Tenemos que abordar el inglés desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde la fonética, pronunciación. Vamos a ver más adelante reading, writing, de todo, de todo. Vamos a repasar la clase anterior. A Cat Fact Flat Up Up Butt Cup A Come Part Car Clock Hot Not A Men Bed Egg Teacher Enemy Mother A Bird Church Girl O Fork Horse Door I Sheep Tree Read E Set Head Fish U Good Look Put U Shoot You To Ok Como somos super extremos, ahora les traigo otra clase que no te imaginas. No te imaginas lo que vas a aprender. Tenemos aquí los símbolos que representan los principales sonidos en el inglés. Ahora sí que esto es de acuerdo al IPA, International Phonetic Alphabet, es algo así como que el ABC, pero no de las, del alfabeto, de las palabras, no, sino de los sonidos, de los símbolos fonéticos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, read, conforme las voy presentando, lo que quiero que hagas es que vayas leyendo la palabra de aquí abajo y la vayas pronunciando mientras vas viendo el símbolo de arriba. Eso es todo lo que tienes que hacer. Repeat after me. Read Set Book To Hear Day Men America Word Word Sword Tour Boy Go Cat But Part Hot Wear My 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 How Pig 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 Bed Bed Time Do Do Church Judge Do 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 Kilo 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 Go Go Five Five Very 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 Think The Think The The Six Zoo 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 Short Casual Ya me lo acabo, ya me lo acabo, ya me lo acabo. Milk Talk Know Sing Hello No es Hello, es Hello Live Live O Live Live Según lo que quieras decir Si es una transmisión en vivo, es Live Y si es verbo vivir, Live Read Window Yes Ok Bien Esta clase es muy importante No No subestimes No subestimes Porque estos símbolos fonéticos Te van a sacar de muchísimas dudas Cuando tú quieras saber cómo se pronuncian ciertas palabras Por ejemplo Sonido TH Tenemos aquí Sonido TH 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 Dos palabras Y tú podrás decir Ok, ¿Cómo se pronuncia esta? Aquí nos dice el símbolo ¿Cómo se pronuncia esta otra? Aquí nos dice el símbolo Son símbolos diferentes ¿Por qué? Porque son sonidos diferentes Por ejemplo aquí Esta se pronuncia Así como soplando TH TH THINK THINK Mientras que esta se pronuncia TH 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 THINK TH TH Otra muy importante Bueno, ya les había enseñado estas Por ejemplo, este es un diptongo EY DEY Diptongo I MASHUA IR HERE Otro diptongo Diptongo SCHWA Más U EY EY GO Diptongo HOY VOY Diptongo UR TOUR TOUR EY Otro importante Por ejemplo aquí Diptongo ER WER ER WER Diptongo HOW HOW Otra de las importantes J J Judge 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 Está subrayado Donde va el sonido del símbolo Por ejemplo aquí J Judge 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 Esta también es importante CH CH Church Church Otra importante Esta SH El sonido es SH SH Short Short Bien En la siguiente clase Las voy otra vez Vamos a hacer el repaso Y quiero que también Vayas practicando esto bastante Porque te va a sacar de muchísimos problemas Vamos a dar otro repaso Así rapidito READ SET BOOK TO HEAR THEY MAN AMERICA Por ejemplo aquí Aquí no es AMERICA No Es SHOA La SHOA es AMERICA Aquí lleva doble SHOA Aquí y aquí Por eso es importante Te va a sacar de muchísimos problemas No te imaginas de lo que te va a ayudar a esta pronunciación Pronunciación con un hablante nativo Sí, es muy bueno Pero el hablante nativo te va a decir Por ejemplo Te va a decir aquí Sword Sword Y tú como que no le vas a entender Te podrá repetir miles de veces Pero nunca le vas a entender Cuando tú dominas este sistema No ocupas de hablantes nativos Eso te lo garantizo Por ejemplo aquí Casual Casual Este sonido Es Z Z Casual Casual El hablante nativo te podrá repetir una y otra y otra y otra Y todas las veces que tú lo intentes Lo vas a pronunciar mal de oído Hasta que tú logres entender esto Vas a pronunciar excelente Seguimos Word Sort Tour Boy Go Cat But Part Not Where My How Pig Bed Time Do Church Judge Kilo Go Five Very Very Think The Six Z Sword Short Casual Milk Know Sing Hello Leave Read Window Yes Bien, amigos míos, si les gustó este video por favor compártanlo, denle un gran like Para que muchísimas personas más se unan a nuestro curso de inglés extremo Bien, nos vemos, hasta la próxima mis amigos Y estoy muy contento, muy agradecido por sus comentarios, por todo el apoyo Aquí seguimos, hasta la próxima, adiós